Con la agrupación folclórica Roque Nublo seguimos visitando municipios de la isla de Gran Canaria que además de su belleza natural ofrecen melodías muy distinguidas como Balsequillo con sus aires de Lima donde veremos con la agrupación folclórica Roque Nublo al maestro de timple Ramón Gil la voz de Mela Medina que lleva muchísimos años en esta agrupación y se suma Gerson Galván un cantante de la isla de Gran Canaria que sigue cosechando éxitos con sus trabajos discográficos y que además es un enamorado de la música popular Aires de Lima de Balsequillo con la Roque Nublo y que además es un enamorado de la música y que además es un enamorado de la música ¡Gracias! 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 Cuando el día está nublado y el dolor me rompe el alma, me abrazo al timbre silencio. Vuelve la luz, todo es calma. Me abrazo al timbre silencio. Vuelve la luz, todo es calma. No hay temporal, no hay tormenta, que a un simple calle la voz. Cuando pena, cuando declara su amor. Cuando ríe, cuando pena, cuando declara su amor. ¡Gracias! ¡Gracias! Todo un gozo escuchar estos aires de Lima con la presencia destacada del timple en las manos de Ramón Gil y su alumno David Santana y las voces de Mela y Gers.